El 12 de diciembre, siendo las 13, casi 5 minutos, estamos en la puerta de la Delegación Regional Avellaneda del Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores del Hospital de Huilde están siendo representados por la doctora... Andrea Nieto. Y el doctor... Bueno, si nos pueden contar un poco el motivo de la presencia de ustedes acá. Sí, hay un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para hacer un traspaso del hospital que es municipal al ámbito de la provincia. El sector trabajador no ha sido convocado, no ha sido una decisión arbitraria tomada también por el Consejo de Liderante y estamos reclamando acá en la sede del Ministerio de Trabajo una medida de no innovar y una audiencia para que se asegure el mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores que corren el riesgo de tener condiciones más desfavorables de las que tienen en la actualidad. Esto va a ser elevado al ámbito del Ministerio de Trabajo en el sector de La Plata, donde actualmente se va a fijar una audiencia para luchar antes que este traspaso se efectivice, asegurar que se mantengan estas condiciones del contrato de trabajo que tienen actualmente ellos como empleados municipales, que son muy buenas y que eventualmente en el ámbito de la provincia no los mantendrían. Digamos que la presentación no solo tiene que ver con garantizar las mismas condiciones laborales, garantizarles el trabajo, sino que también, por lo que usted bien decía, de alguna manera esto fortalece a las instituciones al ajustar a derecho lo que han hecho sin consultar a los trabajadores y sin garantizarles a ellos, por lo menos que esto va a ser lo menos traumático para lo que tiene que ver en el tema laboral y en lo que es muy importante hoy en día, tener no solo las mismas condiciones, sino poder mantener el empleo porque esto no está garantizado tampoco. Exactamente, nunca fueron consultados, se ha formado una comisión evaluadora de este traspaso donde la parte trabajadora no forma parte y el Ministerio de Trabajo, ¿por qué acudimos acá? Perdón una pregunta, en el teléfono público desaparecieron dos nenas. El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación que debe garantizar el derecho de los trabajadores y que el contrato se cumpla. Las condiciones de trabajo, la antigüedad y todo el resto no pueden quitarse que sean los trabajadores. Esto es independiente de la lucha que se pueda seguir haciendo de parte de los vecinos de Avellaneda para intentar mantener al hospital dentro del ámbito del municipio, ya que el hospital es un hospital que funciona bien, que abastece bien al municipio, que cuenta con insumos. Los hospitales que lo visarán hoy en día eso no lo tienen y bueno, esa sería una acción que eventualmente tiene derecho a ejercer tanto de los trabajadores, por otra vía, como también los vecinos de Avellaneda. Bueno, muy amable, gracias.